Y son hechos, no palabras, porque una de las características de la época del neoliberalismo era la elaboración de un discurso supuestamente progresista, de avanzada, pero era pura demagogia, con términos nuevos. Entonces ya no es así, ya es otra cosa y mucho respeto para todos y afortunadamente vamos muy bien. Cuando el primer movimiento feminista, no el primer movimiento feminista, ahora que empezó la movilización, yo tenía, porque la derecha, el conservadurismo se montó en eso y engañó, llegó a engañar y hasta en la casa, no con Beatriz, pero sí con mis hijos, que mis hijos tienen posturas verdaderamente progresistas, de avanzada, pero me reclamaban, casi casi me coreaban allá en la casa, ¿cómo es lo del patriarcado? Se rompe el pacto y a mí había cosas que no me parecían, pero no por la causa, sino veía yo que había un interés político de afectarnos. Al final, todo quedó al descubierto, se volvieron feministas, nada más por conveniencia y luego ya demostraron que no, que no era así.